Yo me llamo así, compañero, que siempre ¡Hola! ¡Buenos dos! ¡Se la venciente! Sí, un gran amor Un hijo de vos Tu amanecer Y el compañero de Guajero De mí Mi alma y mi alma Mi juventud Mi soledad Amé tu cuerpo Tu sonrisa Y me tengo En mi camiseta Quiero vivir Quiero llorar Quedarme así Echarme a andar Romperlo todo y empezar A Dios Delivio a Dios Y si pones La visada Dejé despacho En la mañana Con la tierra Que la vida esparzada Quedar, otro lugar Y lugar Mi lugar Mi lugar Mi lugar Mi lugar Mi lugar No hago nada No hago nada Quiero unir, quiero sobrar, quedarme aquí, volver atrás, volver a todo y empezar. Los, me digo adiós, y sin volver la vista atrás, me iré despacio a la mañana, con la vista destrozada. Entra a otro lugar, mi lugar, otro lugar, mi gusto, es difícil olvidar, comprender que haya gratitud entre mis brazos. Mi amor, eres el mi amor. Baila. Es difícil olvidar, comprender que haya gratitud entre mis brazos. Baila. 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 Baila.